Hola, mi nombre es Maru, bienvenidos al canal. Encontrar la tonalidad de una canción es una habilidad importantísima, ya sea para tocar con otros músicos, para componer e improvisar y para sacar canciones a oído más rápidamente. Antes de empezar, definamos qué es la tonalidad. La tonalidad es una familia de notas y acordes que forman la base de una canción. Usualmente las canciones que escuchamos no tocan una combinación de notas y acordes aleatorios, sino que usan notas y acordes que pertenecen a una tonalidad específica. La tonalidad de una canción puede ser mayor o menor y cada tonalidad cuenta con siete notas y acordes, de las cuales una es la nota de acorde principal y el más importante. A esta nota le llamamos la tónica o el centro tonal. Por ejemplo, si decimos que una canción está en la tonalidad de Do mayor, es porque la nota Do y el acorde Do mayor es el centro tonal de esa canción. Existe más de una sola forma de encontrar la tonalidad de una canción. En este vídeo vamos a ver dos métodos prácticos que podemos aplicar con la guitarra. Bueno, empecemos con el método 1. Este método se enfoca principalmente en usar nuestro oído musical con conceptos muy básicos de armonía. Este método es muy útil para cuando no tenemos nada de información sobre la canción, no sabemos los acordes, no sabemos la escala, nada. Quizás estamos escuchando la canción por primera vez. En este método, primero vamos a identificar la tónica a la canción y luego vamos a determinar si la tonalidad es mayor o menor. Como ejemplo, vamos a usar la canción Breakdown de Tom Petty, un clásico de rock. Digamos que estamos escuchando esta canción por primera vez y no tenemos nada de información, no sabemos los acordes ni nada. Lo primero que queremos hacer es escuchar la canción con mucha atención y tratar de identificar la tónica a oído. Recordemos que la tónica es esa nota principal, es la nota que nos va a sonar a reposo, la más estable. Lo que vamos a hacer entonces es darle play a la canción y concentrar nuestro oído en ese tono específico que nos suene a reposo. Bueno, hay varias cosas ocurriendo ahí. Como escuchamos, está esa guitarra lead haciendo la melodía, pero en realidad no queremos centrar el oído en eso. Queremos centrar el oído en los cambios de acordes que están ocurriendo por debajo, en la sección rítmica, es decir, lo que está haciendo el bajo y lo que está haciendo ese teclado. Entonces, al enfocar el oído en esos cambios de acordes, vamos a tratar de entonar esa nota que nos suene más a reposo. Así que le voy a dar play nuevamente y voy a entonar con la voz esa nota que escucho como tónica. Como vimos, ignoramos la guitarra lead y nos enfocamos más en esos cambios de acordes que están ocurriendo por debajo y cuál de esas notas me suena más a reposo. Algo que ayuda mucho es entonar justamente con la voz para internalizar mejor esa nota y además luego la podemos encontrar en la guitarra más fácilmente. Si yo escucho la nota como tónica, puedo empezar a probar notas en la sexta cuerda de la guitarra hasta caer en esa nota que me suena a reposo. En este caso la nota es la. Esa es la tónica de esta canción. Bueno, si llegaste hasta este punto y estás pensando de qué me hablas, no tengo ni idea cómo escuchar la tónica de una canción y mucho menos entonarla, no te preocupes, esto es normal. Dependiendo del oído de cada uno, esto te puede resultar o súper fácil e intuitivo y sacas la tónica de una o te puede parecer casi que imposible. Si te está costando identificar la tónica oído a este punto, podés empezar directamente probando distintas notas en la sexta cuerda de la guitarra de una. Entonces mientras escuchas la canción vas tanteando distintas notas hasta caer en esa nota que te suena bien con toda la canción hasta caer en esa tónica. Entonces con la canción de fondo vas tanteando notas en la sexta cuerda. No suena bien, no suena bien, no suena bien. Ahí caímos a la nota reposo. Entonces no te preocupes si no podés entonar o escuchar la nota inmediatamente, podés ir haciendo un poquito de prueba y error en la sexta cuerda de la guitarra hasta caer en esa nota reposo. Bueno, una vez que identificamos la tónica, lo único que nos queda por hacer es identificar si la tonalidad es mayor o menor. Ahora que sabemos que la tónica es la, tenemos que determinar si estamos en la tonalidad de la menor o en la tonalidad de la mayor. La manera más simple es probando ambos acordes sobre la canción. Por ejemplo, vamos a probar un acorde de la mayor o un acorde de la menor a ver cuál nos suena bien sobre la canción. Si pruebo un acorde de la mayor, me suena a que no choca mucho, pero un acorde de la menor, me suena bien. Entonces podemos deducir que estamos en la tonalidad de la menor. Otra forma es que en vez de tocar los acordes, también podemos probar la escala mayor desde la nota la y la escala menor desde la nota la. Nuevamente la escala mayor tendrá notas que no encajan, mientras que la escala la menor nos va a sonar bien porque es nuestra tonalidad. Bueno, cabe mencionar que como toda habilidad de audio perceptiva esto va a ir mejorando con la práctica. Cuanto más intentes este ejercicio de encontrar la tónica y más desarrolles tu oído musical con ejercicios de audio perceptiva, más fácil te será identificar la tónica. Es normal que en un comienzo esto sea difícil y quizás identifiques la nota equivocada como tónica. Esta habilidad a veces puede llevar meses o incluso años de práctica, pero realmente vale la pena. Hago una pequeña pausa para contarte sobre el patrocinador de este vídeo, X-Vibe. En este vídeo estoy usando el sistema Wireless U2. Como ven hay cero cables, nada más tengo este transmisor enchufado a la guitarra y un recibidor enchufado a mi interfaz de audio y listo. Esto es genial para tocar en vivo o en ensayo cuando querés correr por ahí y moverte libremente. También es útil usarlo en casa porque si sos como yo y siempre tenés un lío de cables enredados, cuanto menos cables mejor. Es súper simple de usar, nada más conectas el transmisor a tu guitarra y el recibidor al amplificador y listo. El sistema se conecta automáticamente y es como si estuvieras tocando con un cable normal. Tiene un rango de 21 metros de distancia y la batería dura 5 horas. Prácticamente no hay latencia, es decir, no se escucha ningún atraso entre lo que tocas y lo que sale del amplificador. Lo mejor de todo es que es económico y es muy accesible en comparación con otros sistemas más caros. Así que para aquellos que quieran probar un sistema Wireless por primera vez, el sistema U2 es ideal. Les dejo un link en la descripción por si les interesa chequearlo en más detalle. El método 2 consiste en analizar la progresión de acordes de una canción. Esto implica que ya sabemos los acordes de la canción, ya sea porque los identificamos a oído o porque tenemos una planilla de acordes. Al saber los acordes de una canción, prácticamente tenemos la solución en frente nuestro. Si ya contamos con conocimientos básicos de armonía, entonces sabemos que cada tonalidad mayor y menor cuenta con 7 acordes que pertenecen a esta tonalidad. El círculo de quintas es una herramienta especialmente útil para encontrar la tonalidad de una canción cuando ya sabemos los acordes. Si todavía no tenés un círculo de quintas impreso, deja todo lo que estás haciendo, anda a imprimir un círculo de quintas y ponelo en tu escritorio o en tu cuarto, pégalo frente a la pared de Water o donde sea que lo puedas ver a diario. Bueno, volvamos al ejemplo de Breakdown. Digamos que ya tenemos una planilla de acordes de esta canción y queremos saber en qué tonalidad está para ver qué escalas podemos usar para improvisar un solo o lo que sea. Esta canción cuenta principalmente con dos acordes, la parte principal de la canción va de un la menor a un sol mayor. Un trucazo súper útil del círculo de quintas es que si nos paramos en cualquier tonalidad, por ejemplo, do mayor, la menor y tomamos esta franja como centro, podemos trazar una franja hacia la izquierda y otra hacia la derecha y se nos revelan automáticamente todos los acordes mayores y menores de esta tonalidad que tomamos como centro. En nuestro caso, el acorde la menor y sol mayor convergen sobre dos posibles tonalidades. Bien podríamos estar en la tonalidad de do mayor la menor o la tonalidad de sol mayor mi menor. Ambas tonalidades tienen estos dos acordes. Entonces, ¿cómo sabemos en qué tonalidad estamos? Si esta canción literalmente sólo tuviera los acordes la menor y sol mayor a lo largo de toda la canción recurriríamos obviamente a nuestro oído para ver dónde escuchamos ese sentido de reposo. Como ya vimos, el sentido de reposo está sobre el acorde la menor, ya que el acorde sol mayor suena más tenso, más inestable y el la menor suena más a reposo. También hay pistas en la melodía de la guitarra. El fraseo de la guitarra al lead también resalta la nota la, lo cual la refuerza como tónica. Ese fraseo termina en esa nota la. Pero por suerte además en esta canción hay otro acorde adicional en el estribillo. El estribillo va desde la menor al sol mayor a un fa mayor. Cuando va a... Así que estos tres acordes, la menor, sol mayor, fa mayor, convergen solamente dentro de la tonalidad de la menor. Por ende, ya descartamos la posibilidad de que estén en la tonalidad sol mayor ni menor. Ese tercer acorde nos dio la solución. Con canciones que tienen progresiones de acordes un poquito más largas, por ejemplo tres o cuatro acordes en vez de solo dos, usualmente nos será más fácil ver donde todos estos acordes convergen y encontrar la tonalidad. Bueno, así que ese es el método dos. El círculo de quintas es muy útil para rápidamente visualizar en qué tonalidad convergen los acordes de nuestra canción. Si este concepto de acordes en una tonalidad es nuevo o no entiendes mucho de dónde viene, te recomiendo estudiar conceptos de armonía básicos como, por ejemplo, cómo armonizar la escala mayor. Bueno, como vemos, hay varias formas de llegar a la tonalidad de una canción. Además de los dos métodos que vimos en este vídeo, también hay otras formas. Otro método muy común es usar la escala pentatónica para encontrar la tonalidad de una canción. O si tenemos la partitura de la canción, puede ser tan simple como fijarse en la armadura de clave. Todos estos métodos son válidos y correctos y siempre podemos optar por el que nos resulte más fácil en el contexto y según la información que tengamos disponible. Si la canción es un poquito más compleja, es normal intentar varias rutas y varias formas para encontrar la tonalidad. Cabe mencionar también que hay canciones que cambian de tonalidad una o más veces. Si este es el caso, naturalmente esta canción llevará un poco más de trabajo, pero los principios y métodos se siguen aplicando. Como ejercicio te recomiendo practicar encontrar la tonalidad de canciones simples aplicando estos métodos. Puede ser tu canción favorita o una canción que estás escuchando por primera vez. Siempre es preferible empezar con canciones armónicamente simples y no con una canción de metal progresivo o jazz. Ponele. Bueno, espero que esta clase te haya sido de utilidad. Si te interesa aprender teoría musical conmigo desde cero, te invito a inscribirte a mi curso de teoría musical para guitarristas. Diseñé este curso específicamente para guitarristas aprendiendo armonía desde cero, con cero conocimientos previos. Te dejo un link en la descripción con toda la info. Bueno, espero que este vídeo te haya sido de utilidad y hasta la próxima.